Chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este canal que se llama Matemáticas con Juan y estaba mirando ahora mismo esta preciosidad que estáis viendo ahí. Bueno, pues quiero resolver esta ecuación. Se trata de una ecuación algebraica y voy a resolverla ahora mismo. Está todo preparado para resolver esta maravillosísima ecuación racional. Mira, siempre que tengamos denominadores lo que tenemos que hacer es intentar quitarlos y para quitarlos tenemos que calcular el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Pues porque al multiplicar el mínimo común múltiplo por ambos miembros los denominadores se van a ir. Bien, el mínimo común múltiplo son los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Así que tenemos que descomponer en factores primos esto que hay aquí, esto que hay aquí y esto que hay aquí. Mirad, x menos 2 no se puede descomponer en nada, pero esto que hay aquí podemos descomponerlo en factores primos. Y sabéis una cosa, esto se puede descomponer en factores primos solamente con mirarlo. ¿Cómo que con mirarlo, Juan? Sí, sí, mira, deberías de saber lo siguiente. Deberías de saber que cuando tienes dos elementos que están elevados al cuadrado y se están restando, pues esto se puede escribir como un producto de binomios conjugados. Mira, a más b multiplicado por a menos b. Esto es un producto notable, importantísimo, y tienes que saber esto, ¿vale? Tienes que saber esto. Si no sabes esto, tú no puedes ir a ninguna parte, señor, señora. Bueno, pues venga, con este consejo que te he dado, lo que hay aquí se puede escribir de esta forma. x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Es decir, mira, ¿ves? Podemos escribir esto así. x más 2, x menos 2. Entonces, esto que es un denominador lo hemos descompuesto en factores primos. Y ahora, entonces, podemos calcular el mínimo como un múltiplo muy fácil. Está todo ello descompuesto en factores primos. Mira, x menos 2 está descompuesto en factores primos. Esto es primo, no se puede descomponer en nada más. x al cuadrado menos 4 es x más 2, x menos 2. Ya, pues esto es factores primos. Y el 3 es 3. Mínimo como un múltiplo de estas tres cositas. Esto, esto y esto. Pues comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Comunes y no comunes. Pues tenemos x menos 2, tenemos x más 2 y tenemos 3. Estos son comunes y no comunes. Y todos están elevados al exponente 1. Así que el mínimo como un múltiplo es esto. ¿Sí? Entonces, como esto es el mínimo como un múltiplo, amigos y amigas, voy a multiplicarlo todo por el mínimo como un múltiplo. Y veréis qué cosa tan bonita ocurre. Venga, el mínimo como un múltiplo es 3 que multiplica a x más 2, x menos 2. Y esto va a multiplicar al primer término, al primer miembro, perdón, de la ecuación. 5x dividido entre x menos 2, menos 2x partido de, esto lo voy a escribir, pues de forma descompuesta en factores primos. x más 2, x menos 2, igual, igual a, pues el mínimo como un múltiplo multiplica a este otro miembro. 3 por x más 2, x menos 2, multiplica a ese miembro. Bien, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es operar el mínimo como un múltiplo por lo que hay dentro del paréntesis. Hay que multiplicar esto por esto y esto por esto. Pues venga, Juan, 3x más 2, x menos 2, multiplica a eso, 5x, x menos 2. Y menos, menos, esto multiplica a esto otro. 3, x más 2, x menos 2, multiplica a eso que hay ahí, 2x, x más 2, x menos 2. Y igual, fíjate, mira, aquí ya puedo simplificar alguna cosa. Este 3 que hay aquí y este 3 que hay ahí se simplifican. Y puedo escribir x más 2, x menos 2, por x, por x. Muy bien, Juan, y aquí voy a poder simplificar también con este rotulador tan bonito. Pues fíjate, x menos 2 por aquí, x menos 2 por allá, x más 2, x más 2, x menos 2, x menos 2. Mira, ¿qué ha pasado con los denominadores, chicos? Los denominadores se nos han ido. Así que ahora ya tenemos que resolver una ecuación equivalente más sencilla. Voy a intentar operar algunas cositas. 5x por 3, 15x, multiplica a x más 2. Y aquí, fíjate, tengo solamente 3 por 2, 6, 6x, hermanos. Y aquí tengo esto que hay aquí, x más 2, x menos 2, por x. Veo que en todas partes hay x. Podría ya simplificarlo, pero ¿sabéis qué? Voy a seguir operando. Voy a seguir operando. Ya quitaré una x por ahí, que me va a sobrar. Venga, opero esto. 15x por esto. Pues 15x al cuadrado más 30x menos 6x. Igual. Esto que hay aquí es... Esto que hay aquí, pues venga, x cuadrado menos 4, jeje, multiplicado por x. Venga, esta ecuación voy a escribirla de otra forma equivalente. Pues, ¿cómo sigue? A ver, a ver, a ver, a ver. Así. 15x más 30x menos 6. ¿Qué es esto? 30x menos 6, señores. Esto es 24x. ¡Eh, eh! Esto es al cuadrado. Bien. Y x por lo que hay dentro. x al cubo, x y menos 4x. ¿Veis? Esta x multiplica a esto y a esto. Ahí está. Ahí está. ¿Y sabéis lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es llevar todas las cosas a un miembro de la ecuación. Y en el otro miembro va a haber un cero. Mira, esto que hay aquí lo paso para este lado. Y lo escribo entonces así. La ecuación de forma equivalente la escribo de la siguiente manera. x cubo menos 4x. Esto que hay aquí pasa para el otro lado cambiado de signo. Menos 15x cuadrado menos 24x. Es decir, Juan, es decir, tengo x al cubo, a ver, a ver, menos 15x al cuadrado y 24 menos 4. Esto es menos 28x igual a cero. Muy bien, muy bien. He llegado a un resultado importante. Fijaos, había partido de una ecuación racional y he llegado a una ecuación de grado 3. Pero esta ecuación de grado 3 puedo escribirla de la siguiente manera, sacando factor común a la x. Mira, aquí hay x, aquí hay xx y aquí hay xxx. Así que puedo sacar factor común a la x. Y escribirla equivalentemente así. x al cuadrado menos 15x menos 28. No tenéis problemas con esto, ¿verdad? He sacado factor común a la x. Bien, y ¿sabéis una cosa? Cuando tengo una ecuación que tiene esta estructura y está igualada a cero, es equivalente escribir esto de la misma, de esta manera. Mira, x igual a cero y x al cuadrado menos 15x menos 28 igual a cero. Es decir, esto que hay aquí es equivalente a esto que hay aquí. Y mira por dónde, ya tengo una solución. Mira, x igual a cero es una solución. Solución 1. Y para tener las otras soluciones, que veo que tal vez voy a tener dos soluciones más, porque esto es una ecuación de segundo grado, pues voy a tener que resolver esto. Venga, voy con esto ahora mismo. Voy a escribirlo en una hoja aparte. Tengo ya una solución. Voy a calcular esto que hay aquí. Venga, x al cuadrado menos 15x menos 28 igual a cero. Esto tiene la siguiente forma. A x al cuadrado más bx más c igual a cero. Y cuando yo tengo una ecuación así, yo sé que las soluciones, aplicando una fórmula, la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, las soluciones se obtienen de esta fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Venga, Juan. ¿A quién es igual a en esta ecuación? Pues a es igual a 1. Y b, ¿a quién es igual? Pues a menos 15. Y c, pues c es igual a menos 28, menos 28. Bien. Sustituyo estos valores en esta ecuación. Estos valores se llaman coeficientes de la ecuación de segundo grado. Y los meto aquí dentro. Y cuando lo haya hecho y haya operado un poco, colorín colorado, el ejercicio se habrá terminado. Venga, menos b, menos, menos 15. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Pues menos 15 al cuadrado. Muy bien. Menos 4 por a por menos 28. La, 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 dividido entre 2a. Me estoy quedando sin tinta. Madre mía. Igual, igual. Menos por menos más. Pues aquí un 15. Más menos. 15 al cuadrado negativo. Esto es positivo. Y es 225. Y mira, menos por menos más. Más. Esto operándolo es 4 por 8, 32. 4 por 2, 4 por 2, 8. 9, 10, 11. Ahí está. Y dividido entre 2. Mirad, chicos. Mirad. Operando aquí voy a obtener dos cositas, dos cositas. Lo tengo, esto lo he calculado antes. Y un momento que lo voy a mirar, lo voy a mirar. Y lo que me da, lo que me da es lo siguiente. Por un lado tengo menos 1,68 y por otro lado tengo esto. 16,68. Es decir, es decir, vamos a ver un momento, un momento. Traigo esto aquí otra vez. Porque si no nos hemos equivocado, tenemos que una solución es x igual a 0. Otra solución será esto que hay aquí. solución 2 y solución 3. Vale. Solución 1, solución 2, solución 3. Tengo que decir algo importante. Tengo que decir algo importante. Una vez que hemos obtenido las soluciones, tenemos que echar un vistazo a el enunciado, amigos. Porque ninguna de estas soluciones, soluciones hipotéticas, ninguna de estas soluciones va a ser tal si alguna de ellas anula alguna fracción de estas. Mira, x igual a 0. Ningún problema, ningún problema. Y aquí, claro, ningún problema. x igual a menos 1,68. Ningún problema, ningún problema, ningún problema. Y con 16,68 tampoco vamos a tener problemas. ¿Veis? Así que, si tuviéramos paciencia y no nos hubiéramos equivocado en nada, podríamos ver que, en efecto, x igual a 0, menos 1,68 y 16,68 son soluciones. Bueno, chicos, colorín colorado, el ejercicio se ha terminado. Escribid lo que queráis en la zona de comentarios debajo del vídeo y, lo más importante, suscribíos a mi canal Matemáticas con Juan. Adiós, amigos. Adiós.